Hola, hoy vamos a preparar un pincho de pimiento verde, jamón y langostino. Los ingredientes, pimientos verdes, jamón ibérico, anchoas en salazón, langostinos, huevos y limón. Comenzamos cociendo los huevos durante 15 minutos partiendo de agua fría. A continuación cortamos los pimientos en trozos grandes y los freímos en una sartén con un poco de aceite. Cuando comiencen a dorarse los retiramos. Ahora hacemos una salsa mayonesa con huevo, aceite, un chorrito de limón y un poco de sal. Batimos colocando un trapo debajo de la batidora para que haga base. Luego partimos en rodajas el huevo cocido y también el pan. Y finalmente montamos el pincho colocando sobre el pan dos trozos de pimiento, el jamón, la anchoa, un par de rodajas de huevo y el langostino. Insertamos un palillo en el centro y ponemos salsa mayonesa por encima. Colocamos los pinchos en una bandeja y eso es todo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.